Por un amor Me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mi Esta vida es mejor y que se acabe no es para mi Pobre de mi Ay corazón Pobre de mi No sufras mas Cuanto sufre mi pecho que late tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida sin compasión Pobre de mi Pobre de mi Ay corazón Pobre de mi Pobre de mi No sufras mas Cuanto sufre mi pecho que late tan solo por ti Pobre de mi 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 Pobre de mi